¡Hola, viejo! Empezaba a creer que Wayne te había... ¡Guau! Oh, oye, pensé que ya que iríamos a ver a Xander, tal vez Wayne podría acompañarnos. Ah, ajá, ajá, ajá. Ah, Picle, ¿puedo hablar contigo un segundo? Eres un lunático, es un apuñalador de pasteles. Sí, pero piénsalo de esta manera, Manny. Si no me tuvieras a mí, serías un nerd mágico y solitario como él. Ah, ok, viejo, pero si nos liquidas, será culpa tuya. Bien, cinturones nerds mágicos, Xander Universal, ¡allá vamos! Nay, Micle, niño mal secreto. No hay en tan ojo. Pidemosle una pioportunidad. Oye, Wayne, también eres un Xander fan, ¿cierto? Qué buena onda la magia, ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí. Sí. Ah, ¿nada? Asombroso. Tontos, rompieron mi auto. Rueguen que su seguro cubra huesos rotos y golpizas. Si llamo a mi agente, le preguntaré. Cálmate, Laser, solo queremos llegar al show de Xander Universal. Xander Universal. Y tu auto no tiene ni un rasguño. Es posible, pero lo siento como una falta de respeto. Siéntense, mientras yo los castigo por eso. Se va a ser tarde para mi clase de manejo de la ira. ¿A quién estás mirando, niño? Viejo, esto apesta. ¿Cómo llegaremos a ver a Xander sin auto? ¡Wow! ¿Estás bien? Lo siento, lo siento. Son los conductores Alpha. Lo entiendo ahora. ¡Wow! ¿Qué? ¿Way? ¿Cómo hiciste eso? Creo que no está tan mal cuando está de tu lado. ¡Wow! 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 ¡Llegamos! No sufras por la multitud, pequeña oscuridad. Ahora estás en el equipo de Pickley y Manny. ¡Niam! ¡Niam! Siempre tenemos un as bajo la manga. Mira, todo el mundo se va por la salida, pero lo que haremos será entrar por la salida. Muy astuto, ¿cierto? Vamos, Pick. ¡Niam! ¡Niam! Increíble. Grandioso, Wayne. Siento haberte juzgado, viejo, pero debes dejar de apuñalar cosas sin avisar antes, ¿ok? ¡Está bien! Justo el hombre que buscábamos. Es el cumpleaños de este tontín mágico. Usted no fue a su fiesta, así que lo trajimos a verlo. Yo no tengo tiempo para cumpleaños antes del gran show, ¿saben? Sin resentimiento, ¿cierto, eh? Wow, wow, blam, blam, tarán. ¡Ay! Niño raro. ¿Qué tal, señor Universal? Soy su superfan, conozco sus trucos y la magia es mi pasatiempo. Mire, quiero mostrarle lo que aprendí. ¡Sí, marabababababum! ¡Tadá! ¡Asombroso! Lo siento, mírelo de otra vez. No importa, niño. Ahora voy a transmitirte mi máximo secreto mágico. La magia es tonta. ¿Qué? Solo son trucos baratos. Pero la gente paga mucho dinero si parecen verdaderos. ¿Lo ves?